En el despeñadero del riachuelo suena la corriente Es nuestro sendero en que las aves vengan son nacientes Aquí se baña toda la mañana la limpa morena Entre los matorrales vegetales oculta su pena Aquí se baña toda la mañana la limpa morena Entre los matorrales vegetales oculta su pena Qué linda se ve, se ve la limpa morena Dímelo mamá Dicen que la vieron en la playa llorando su pena Qué linda se ve, se ve la limpa morena Dicen que la vieron en la playa llorando su pena Dicen que los mortales no habían de amar a esa morena Pero ese es lo que sale porque la han visto dormida en la arena Y sobre esa limpa misteriosa que sale en el riachuelo Fue estampo a una joven muy hermosa que se murió de amor y sin consuelo Y sobre esa limpa misteriosa que sale en el riachuelo Fue estampo a una joven muy hermosa que se murió de amor y sin consuelo Qué linda se ve, se ve la limpa morena Dicen que la vieron en la playa llorando su pena Qué linda se ve, se ve la limpa morena Dicen que la vieron en la playa llorando su pena Dicen que la vieron en la playa llorando su pena Dicen que la vieron en la playa llorando su pena